Yudhumi de huwari, yogu nandashim na shopa, yidanguru rannamandara kamiyatarya. Vale, vale. Como realmente no les he dado la oportunidad de hacer la sesión de preguntas y respuestas, entonces ahora es el momento. Ahora sí está abierto. Bueno, otra pregunta que también viene de otra persona. ¿Puedo? ¿Por qué tienes que hacerla de traductora? ¿Por qué no lo hace ella? ¿Por qué no lo hace ella? Bueno, la pregunta que le había hecho, las preguntas que le había hecho antes a Paloma, era si cuando se alcanza la calma mental, el estado de calma mental, es irreversible, es decir, si ya continúas siempre ya con la calma mental, o puedes volver otra vez a un estadio ordinario. Nosotros hemos logrado calma mental un montón de veces. Y ahora no está, ¿verdad? Porque aunque nosotros en general hablamos de los seis reinos de existencia, otra manera también de exponerlos son los tres reinos. Estamos hablando de lo mismo, pero en otro contexto. Los tres reinos. Ahora nosotros mismos estamos en lo que se llama el reino del deseo. Y está también en los otros dos reinos, es el reino de forma y el reino sin forma. Y para poder renacer en esos dos reinos, de forma y sin forma, es necesaria la calma mental. Obviamente nosotros hemos dado vueltas ya, hemos pasado por todos los reinos de existencia, por lo tanto también ya hemos dado vueltas por los reinos de forma y sin forma, lo cual significa que también ya hemos conseguido la calma mental. Pero también, pero esto se genera. ¿Es que la logras en una misma vida humana? ¿Tienes que la vida humana reversible? ¿Tienes que la vida humana? Cabe la posibilidad. Cuando uno tiene calma mental, depende de cómo se utilice, puede servirte para ir desarrollando, y puede servirte para renacer en los reinos superiores, perdón, los reinos de forma y sin forma. Esa calma mental te puede llevar, de hecho te lleva a renacer en reinos superiores, de forma o sin forma. Pero si esa calma mental, por eso depende de cómo se utiliza, si esa calma mental se utiliza para enfocarte y contemplar la vacuidad, entonces ya estamos hablando de que le estás diciendo adiós al samsana. Sí, por eso se dice, o cabe la posibilidad de degenerarse. ¿Cómo podemos deshacer de la mente los sufrimientos para que no genere una enfermedad? ¿Tienes que la vida humana se utiliza en el uso superiores, y podemos deshacer en la causa raza. ¿Tienes que la vida humana?, si las que la vida humana llevan a una vez en la vida humana, si eso se utiliza en el uso de suena, que la vida humana es la vida humana y sonora, y se lo haces damos en uno de mis artes, el apoyo de los sufrimientos para que no genere un riesgo. No, 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 no. Es lo que hemos estado hablando. Esta mañana y al principio de esta sesión también de investigar, de ver tu propia mente y decir, bueno, este sufrimiento, que generalmente cuando hablamos de sufrimiento mental está relacionado con la preocupación, con la angustia, con el miedo, que también está relacionado con esa angustia, preocupación. Entonces, es preguntarte por qué, a qué, de dónde, de qué estoy preocupado, de dónde está surgiendo ese malestar, ese sufrimiento. Y cuando tú encuentras el origen o sabes qué lo está provocando, esa preocupación o ese miedo, el siguiente paso a dar es, lo puedo eliminar, lo puedo solucionar. Entonces, si hay solución, pues ya eso te está quitando un gran peso de ese sufrimiento mental. En realidad está muy relacionado con la preocupación. Incluso el miedo también está relacionado con la preocupación. Y por lo tanto, si esa preocupación, ese miedo está creado por nuestros propios pensamientos, nuestra propia mente, la que lo está creando, por lo tanto, también a través de los propios pensamientos es como podemos eliminarla. A veces el miedo o la preocupación puede ser que en el futuro no encuentre trabajo o no me encuentre con una pareja, que voy a terminar solo, sola. Y entonces es también cuestionarse, bueno, ¿y esa preocupación y ese miedo va a solucionar algo? ¿Va a hacer que me encuentre con mi trabajo? ¿Va a hacer que me encuentre con la pareja? Ojalá la respuesta es no. Ese miedo, esa preocupación, esa angustia no soluciona nada, no resuelve nada. Entonces, que si yo he creado las causas en el pasado para encontrarme con una pareja, va a venir la pareja. Quiera o no, va a venir porque he creado las causas para ello. Si no he creado las causas, por más que haga y deshaga, pues no va a venir. Igual que el trabajo, si he creado las causas para encontrarlo, vendrá. Si no he creado las causas, pues no vendrá. Por lo tanto, el hecho de también confiar, tener certeza en la ley de causa-efecto, también ayuda a apaciguar ese sufrimiento mental. No, no, no. No, no, no. No, no. También lo que dicen los maestros, algo que también puede ayudar mucho es el dar y tomar, el tonglen. Si uno está padeciendo ese sufrimiento mental es porque en el pasado hizo cosas equivocadas, acciones incorrectas y el resultado de esas acciones, de esos errores, es este sufrimiento. Entonces, así como tú estás padeciendo ese sufrimiento mental, también muchos seres, al igual que tú, cometieron esos errores y al igual que tú, también están viviendo ese resultado de ese sufrimiento. Y piensas, pues, si a mí no me gusta tenerlo y a mí me gustaría que se quitara, pues también los demás seres están exactamente en la misma posición. Y entonces tú, desde lo más profundo de tu corazón, con el auténtico deseo, dices, pues, ojalá todo ese sufrimiento que tienen en sus mentes, ojalá madure en mí, ojalá venga en mí. Y así estos seres se vean libres de ese sufrimiento mental. Y es cuando hablamos de, te lo imaginas, que viene como algo, una luz oscura que viene a ti, en forma, ese sufrimiento de esos seres viene a ti. Y tú, a cambio, le das todas tus virtudes, todas tus acciones buenas, tu bienestar se lo está dando a los demás en forma de luz blanca. Lo que es la práctica del dar y tomar, que yo creo que la mayoría lo conocen, es hacerlo, pero hacerlo de corazón, hacerlo de verdad, queriendo tomar el sufrimiento del otro y dándole bienestar. Y dicen que eso también pacifica mucho, elimina mucho ese sufrimiento mental. No, 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 no. Pero en el momento en el cual hacemos esta práctica del tonle, diciendo, lo voy a hacer porque me han dicho que esto ayuda, tengo la esperanza de que funcione para que se quite mi sufrimiento, mi malestar mental y demás, entonces ya no lo estamos haciendo bien, ahí ya no va a funcionar. Si no lo estás haciendo de corazón, si no lo estás haciendo con el auténtico deseo de tomar el sufrimiento del otro, si lo estás haciendo con la expectativa de que el tuyo, tu sufrimiento se elimine, entonces no importa el tiempo que le dediques, no va a funcionar, porque tiene que hacerse de corazón, de manera auténtica, realmente queriendo tomar el sufrimiento del otro, en el momento que hay una expectativa, una esperanza personal de que se me quite mi sufrimiento, que yo esté mejor, entonces ya no funciona. Cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos de manera auténtica, deseando tomar el sufrimiento del otro, entonces sin esperar nada a cambio, entonces sí que funciona. Entonces sí que elimina tu sufrimiento, incluso aunque se tenga un apego muy fuerte o un enfado muy fuerte, si lo haces, esta práctica de manera honesta, auténtica, los grandes lamas dicen que funciona, te quita ese malestar. A ver, a ver, yo tengo una pregunta. A ver, la pregunta es, de la misma manera que la pobreza en el mundo se debe a que los pobres no han practicado la generosidad, ¿se podría decir también que la riqueza se debe a que las personas que son ricas, poderosas y multimillonarias han sido muy generosas? No, no, no. Los ricos precisamente en vidas pasadas practicaron generosidad, por eso tienen riqueza. Es verdad que así de vista podría parecer que estos han hecho multimillonarios porque engañaron, mintieron o porque mataron a alguien y por eso se hicieron de esa riqueza. Uno puede pensarlo así, pero esas son las condiciones, la condición de que a lo mejor sí es verdad, la condición que se presentó de que ellos mintieron o robaron o lo que sea y les hizo tener esa riqueza. Pero la raíz, la raíz para que pudieran encontrarse con esa riqueza es porque en el pasado, en vidas anteriores, practicaron generosidad. Ahora, se da unas circunstancias, a lo mejor es verdad, engañaron, mintieron, pero esa circunstancia hizo que madure algo que ellos ya traían de vidas anteriores, que es haber practicado generosidad. Porque si nada más fuera por la condición de mentir, de engañar, todos mentimos, todos engañamos, cualquiera puede hacerlo y no por eso conseguimos un euro. Es decir, ¿hay algo más que solo mentir y engañar lo que te lleva a encontrarte con tal riqueza? No, 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 no. No, 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 no La vida es una vida. La estrofa, esta número 4 que estábamos leyendo, también dice Protégenos de los placeres del Samsara, de la existencia cíclica del Samsara Y eso significa ese deseo de querer salir del Samsara, ver los inconvenientes del Samsara Y querer salir, alejarse del Samsara, incluso de los aspectos aparentemente placenteros y agradables Y es el querer salir del Samsara Y probablemente sobre este tema es algo único dentro del budismo Porque es plantearnos lo que se llama las cuatro nobles verdades Las cuatro nobles verdades en las cuales nos hablan de la verdad del sufrimiento Y la verdad del origen Estas dos hay que eliminarlas, hay que destruirlas Destruir el sufrimiento significa destruir lo que origina el sufrimiento Y dice Así cuando uno consigue destruir el origen del sufrimiento Destruye también el sufrimiento y así ya encuentra ese estado de paz Pero para encontrar con ese estado de paz Para poder destruir auténticamente eso que origina el sufrimiento La verdad del origen Hace falta Hace falta la vacuidad, la comprensión de la vacuidad Si no se tiene esa comprensión de la vacuidad Entonces no se puede destruir lo que origina el sufrimiento Así que por eso hay una estrofa en la cual se menciona Para poder escapar de Samsara Para poder alcanzar la paz de Nirvana Hace falta esforzarse en la interdependencia Es decir, entre más nos esforzamos en la comprensión De cómo los fenómenos son interdependientes También nos estamos acercando a comprender Lo que es la visión de la vacuidad Y es, en otras palabras, es contemplar el sufrimiento Hay que ver el sufrimiento Ver los inconvenientes, lo desagradable del sufrimiento Para entonces voltear a ver qué es lo que origina ese sufrimiento Y cuando vemos el origen del sufrimiento Que es el karma, los engaños Pues más determinados estamos en querer destruir Eso que está originando el sufrimiento Es hablar del sufrimiento Es contemplar el sufrimiento Un tema que a los occidentales no les gusta nada Pero para un practicante auténtico Es lo primero que tiene que estar investigando y analizando En otras palabras, hay que meditar en el sufrimiento No, 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 no Hay que meditar en el sufrimiento Y entre más y más se medita y se contempla el sufrimiento Entonces, el samsara lo comienza a ver como Cuando una persona tiene hepatitis o tiene molestias en el hígado Cuando ve un plato grasoso, grasoso, lleno de aceite Le da náuseas Pues así debería Cuando uno contempla y contempla el sufrimiento Llega un momento en el cual el samsara Es como ese plato lleno de grasa Y que no puedes ni comértelo Y te da náuseas De igual manera ve el samsara Ya comienza a generar una repulsión al samsara Ya la mente comienza a dar ese vuelco De dejar de ver al samsara como algo bonito, atractivo Y empieza a ver lo desagradable del samsara Y eso va a dar pie a generar la renuncia Tal vez aquí no haya personas que estén enfermos de hepatitis Pero los que están enfermos de hepatitis Y les acercas a un plato de aceite Bueno, un plato de esos que están llenos de grasosos de aceite Les da náuseas Cuando era la hora de preguntas no levantó la mano Y ahora que ya no es Pero bueno, venga Es broma, dice que se la es broma Karen, tenemos por un lado A ver, ¿por qué miras a Karen y a mí no me miras? A ver, ¿por qué miras a Karen y a mí no me miras? Es broma, venga Por un lado tenemos la vacuidad Y luego tenemos el interdependencia Y la ley de causa y efecto Y la ley de causa y efecto Y la interdependencia es lo mismo Si lo vamos a ver así como La vacuidad es una cosa Y la ley de causa y efecto es otra Y si la interdependencia es lo mismo que la ley de causa y efecto ¿Me entiendes? Sí No, 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 no. Una pregunta muy elevada. Dice, cuando, a ver, para comprender lo que es la vacuidad, el hecho de poder entender la ley de causa y efecto es estar hablando, sí, está relacionado con la interdependencia, como hay una causa y trae un resultado. Pero esta interdependencia es a nivel más burdo. Pero es verdad, sí que nos acerca a entender la vacuidad. Entonces, para entender la vacuidad, utilizar la comprensión de la ley de causa y efecto sí que es útil, porque es entender la interdependencia también, pero desde un aspecto más burdo. Ahora, cuando hablamos de la interdependencia que existe en todos los fenómenos, ya estamos hablando del aspecto más sutil de la comprensión de la interdependencia. Así que, conclusión, el analizar y comprender la ley de causa y efecto sí que nos ayuda a entender la interdependencia y nos está ayudando también a entender la vacuidad. Pero eso es a nivel todavía muy burdo. Si vamos a un nivel más sutil, más profundo, es ver que todos los fenómenos son interdependientes. Y eso nos lleva, todavía es más sutil porque nos lleva a entender cómo todos los fenómenos existen meramente imputados. Por el hecho de ser dependientes de otros, únicamente existen de manera imputada, son meramente imputados. Y eso quiere decir que si hay un, si llamamos algo largo, es porque hay un corto. Si llamamos algo grande, es porque algo es más pequeño. Si decimos aquí, es porque hay un allá. Esa también es una relación de interdependencia. Y eso también nos está llevando a entender cómo, por lo tanto, existe meramente imputado. Y el hecho de entender esa interdependencia en todos los fenómenos que existen es más sutil porque también nos está incluyendo no solo a los fenómenos que son compuestos, también a los fenómenos que son no compuestos. Por eso es una comprensión de la interdependencia más sutil porque implica tanto a los fenómenos compuestos como a los no compuestos. Gracias. 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 La siguiente estrofa es la nos está describiendo a la persona superior de capacidad superior y dice los que desean sinceramente poner fin a todos los sufrimientos de los demás. Gracias. 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 Esta estrofa que nos está diciendo pues una vez que se genera renuncia al samsara porque estás viendo como el samsara es únicamente naturaleza y sufrimiento y surge ese fuerte deseo de querer escapar del samsara porque todo esto son pasos. son escalones por los que tenemos pues una vez que vemos esto generamos la renuncia fuerte de querer salir del samsara el siguiente paso a dar es decir es que no soy solo yo todos los seres tantos tantos como el espacio. en alguna ocasión han sido mi madre no hay ni un solo ser ni uno solo que no haya sido mi madre por lo tanto así como a un nivel cotidiano si una persona le va muy bien en la vida y tiene muchas buenas condiciones y se olvida de su madre y la tiene ahí abandonada se dice se critica se dice no está bien después de todo lo que hizo tu madre y tenerla ahí abandonada mientras tú estás disfrutando de todo es algo que no se ve bien entonces sería prácticamente lo mismo viendo que todos los seres tan vastos como el espacio y que en alguna ocasión han sido mis madres no hay ni uno que no haya sido mis madres el querer salir yo solo el querer liberarme yo solo parece inapropiado y dejar a todos ellos atrás si en realidad están exactamente en la misma posición que yo quieren también dejar de sufrir quieren también liberarse de sufrir quieren ser completamente felices entonces por qué buscar solo mi bienestar por qué liberarme yo solo del sufrimiento cuando todos estos seres que han sido mis madres no hacer algo por ellos no liberarlos entonces es cuando nos lleva a lo que dice la estrofa todos los el hecho de ver mi propio sufrimiento ver el deseo de salir de mi propio sufrimiento llevarlo llevarlo a los demás pensar que los demás están en la misma situación también quieren dejar de sufrir también quieren liberarse del sufrimiento me lleva a querer trabajar para yo no dejarlos atrás y también liberarlos del sufrimiento nos hablan de cómo cómo es esa transformación de sus mentes de su manera de percibir a los seres que bueno se va a desarrollar más más adelante se dice y esto lo dijo asanga no hay un solo grano no hay un pedazo de tierra que tú puedas señalar y decir aquí yo nunca he nacido como tampoco hay un ser no hay ni un solo ser que tú puedas señalar y decir este nunca ha sido mi madre no hay ni un solo ser que yo nunca he nacido Pero, por lo tanto, ahora nosotros empezamos a clasificar entre aquellos que nos caen bien, los que nos caen mal. Por eso, para poder ser capaces de reconocer a todos los seres como nuestras madres, estimarlos de igual manera, hace falta previamente cultivar la ecuanimidad, crear esa ecuanimidad en nuestras mentes. Porque el hecho de que la infelicidad que vivimos ahora, la infelicidad que vamos a vivir en las vidas futuras, es debido a esa clasificación de decir, este es mi amigo, este es mi enemigo. Nos sentimos, nos aferramos a uno y despreciamos a otro. Y eso, ese sentirnos cercanos a uno, lejanos a otro, es lo que está creándonos infelicidad en esta vida y también creará infelicidad en el futuro. Y simplemente en esta misma vida, ¿somos capaces de verdad de poder señalar y este, este es mi enemigo, este es realmente mi amigo? La verdad es que no, no, porque no es nada fijo. Claro, no es nada fijo. y la verdad es que no hay nada fijo ese rol de amigo, enemigo que ponemos en unos y otros no es nada fijo porque por la mañana las personas son inseparables se hacen una taza de té y la mitad para ti y la mitad para mí pero ya por la tarde no pueden ni verse así como por la mañana todo lo que veían de la otra persona era magnífico todo era blanco y precioso ya por la noche todo es negro y molesto entonces lo podemos ver en nuestra propia vida como ese rol de amigo, enemigo puede cambiar en un solo día entonces ese papel de amigo, enemigo no es nada fijo cambia incluso no solo en las relaciones entre una pareja sino también incluso lo vemos a nivel de país a veces son aliados y a veces son enemigos o también en ciertas áreas a veces se juntan y se ayudan y a veces se pelean y así como esto hay muchos otros ejemplos que nos demuestran como amigo, enemigo fijos reales no hay o también hay ocasiones que a veces el nombre de una persona solo escucharlo nos entra miedo nos hace temblar pero ya luego se conocen se hacen amigos y luego son inseparables este ejemplo lo pone Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara como un ejemplo de cómo se puede cambiar tan fácilmente y esos son ejemplos de cómo cambia ese rol de amigo, enemigo en una sola vida ahora si hablamos de que hemos tomado vidas pasadas y llevamos ahí un montón de vidas atrás y que también va cambiando esos papeles de amigo, enemigo y demás y yo creo que José nos puede dar nos puede contar esa historia que ejemplifica cómo en vidas también cambia ese papel de amigo, enemigo que dice que será que ella no se acuerda no te hagas eso como me he ido a la India ya se me han olvidado algunas cosas eso es lo que pasa de estar comiendo en la India tanto arroz y lentejas tanto arroz y lentejas te afecta la memoria se acepta se acepta la broma pero bueno creo que Gisela se refiere a la historia esta que se explica en el land ring de esta persona que está al lado de un lago que está junto a una pareja y están comiendo un pescado y un perrito por allí corriendo y tienen en los brazos a un bebé a ver cuéntanos bien la historia ya es esa hombre pues si nada más dice hay un perro hay un pescado hay un lago pues no ayuda de mucho cuéntanos las bonitas dice yo no he estado en la India pero seguramente he estado en un lugar peor porque ya no me acuerdo de ir banar eso mi memoria va mejorando en la tuya empeorando vamos a contar la historia entonces hay una pareja un chico una chica y un padre es una familia entera el papá la mamá el marido la chica y viven cerca de un lago así que vamos en orden hay una familia formada por un papá una mamá una hija que viven cerca de un lago y bueno pues al vivir cerca del lago pues de lo que principalmente se alimentan es de lo que da el lago de peces que me estaba adelantando yo a la historia entonces un día pues bueno la chica pues se casa y el papá bueno con el tiempo se muere y bueno después el padre de esa familia muere y por ese apego que tenía al pescado y esa karma que creó en relación al pescado él renace como un pez en ese mismo lago la madre también muere y ella nace como un perro también de la misma zona un perro que le gusta venir a esa misma familia y la chica pues en una ocasión se va con otro hombre y el marido se entera y entonces claro muy molesto por lo que lo que ha sucedido va y va a matar al 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 otro hombre entonces el otro hombre lo mata se muere y luego esta pareja pues siguen juntos y tienen un hijo y tienen un hijo y bueno resulta que como ese otro hombre tenía pues apego a esa mujer y bueno por ciertas también cuestiones del karma resulta que renace como hijo de esta pareja entonces ese que era el enemigo que incluso lo llegó hasta matar resulta que renace como su propio hijo y un día pues como lo hacían siempre se ponen a pescar cogen un pez y se lo empiezan a cocinar y ese pez que ya está ahí muerto porque está cocinando ese pescado era el padre y en esa ocasión en ese momento aparece Shariputra que estaba por ahí paseando y el perro que es su renacimiento anterior era la madre de esa familia y que pues por lo mismo tiene una atracción por esa familia pues el perro se acerca y huele el pescado y todavía se acerca más entonces la pareja lo que hace es coger un palo para irle pegando al perro a ver si se va y no se acerca a la casa y dice así Shariputra que pues él tenía clarividencia cuando va paseando por ahí y ve la escena y ve que esta pareja pues están ahí cocinándose un pescado están ahí con el palo espantando al perro alejándolo y por otro lado tienen en su en su regazo en sus brazos al bebé entonces Shariputra dice es increíble se están comiendo al padre están dándole de golpes a la madre y al enemigo lo llevan en su regazo el samsara de verdad que es para morirse de risa en su regazo y en su regazo No, 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 no. El primer día de la vida es un poco más de un poco más de un poco más de un poco más de un poco más. Y así como esta historia, también en los textos, hay muchas otras historias que también nos están reflejando cómo se van cambiando esos papeles y cómo un día renace de una manera y luego de otra. Y también nos están ejemplificando cómo el rol de amigo-enemigo va cambiando constantemente. Y es bueno saberlo, es bueno ser conscientes de ello, porque muchas veces empezamos a distinguir, a ser parciales. Es decir, ellos son hombres, nosotros son mujeres, ellos son piel negra, nosotros somos de piel blanca, los rubios, los morenos. Y empezamos a crear distancias por unas cosas que son absurdas y que además no van a durar nada. A veces decimos, nosotros los españoles, nosotros los italianos, y empezamos a distinguir entre unos y otros. Cuando en realidad esas diferencias son, no duran nada. ¿Qué duran? ¿Una vida humana? ¿Y una vida humana cuánto es? No es nada realmente. Los tibetanos dicen, la vida humana es tan corta como el bostezo de un gato. Así la vida es. Entonces, algo que por un instante nos ha marcado una diferencia de color de piel, de sexo, de nacionalidad y demás. ¿Para qué hacerlo? De todas maneras, marcar esas diferencias es marcar distancias. Y esas diferencias, esas distancias, solo nos están creando más infelicidad. Así que, en realidad, marcar esas distancias entre amigo y enemigo también es absurdo, porque enemigo como tal, como tal, no existe. En realidad, todos los seres, si lo vemos desde un aspecto de práctica del Dharma, todos los seres son cercanos. Todos los seres son seres que nos, que han sido bondadosos con nosotros o que son bondadosos con nosotros. Y es de nuestra parte también reconocer esa bondad de los seres. Y no simplemente como humanos, si tienen un color, una nacionalidad y otra. Porque luego a la siguiente vida nos va a tocar otra nacionalidad, otro color, otra cultura. Si es que tenemos suerte de renacer como humanos. No, 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 no. El ser, el crear esa diferencia, el distinguir entre unos y otros solo nos trae más molestias, más conflictos, más sufrimiento. Y de hecho, cuando distinguimos, este es mi amigo, este me cae bien, este que me cae mal, pues cuando aquel que te cae bien y resulta que le va mal, lo padeces mucho, también sufres por ello. Pero es absurdo porque de todos modos ese papel, ese rol de amigo-enemigo está cambiando constantemente y al final somos seres, somos seres que estamos buscando lo mismo. Así que por tener cierto color, cierta raza, cierta nacionalidad y distinguir entre unos y otros, es algo que en realidad nosotros mismos lo estamos creando. Nosotros mismos estamos creando esa distinción, nosotros mismos estamos creando distancia, nosotros mismos estamos creando problemas y también estamos creándonos molestias, infelicidad. Porque incluso a esa persona que te cae mal y le vaya bien, tenga éxito, te va a molestar, te va a afectar, no te va a gustar. Pero el que no te guste, el que te moleste, que le vaya bien, al otro no le afecta en nada, él sigue disfrutando de sus cosas, de su éxito. El único que sale perdiendo es uno mismo por molestarse de que al otro le vaya bien. Pero esa distinción entre unos y otros, amigo-enemigo, es algo que solamente nos está creando conflicto. Por eso es ver que no vale la pena crear esas distinciones y ver también cómo esas distinciones, a fin de cuentas, las estamos creando uno mismo. Y también precisamente por crear esa distinción entre amigo-enemigo, unos y otros, cuando al que te cae mal, ya vimos, si le van bien las cosas y te molestas, el único que sale perdiendo eres tú por molestarte. El otro sigue disfrutando de su éxito. Pero cuando al que te cae mal, resulta que le van mal las cosas y tú a lo mejor no dices nada, pero en el fondo te estás alegrando. Qué bien. El único que sale perjudicado eres tú. Porque entre más te alegras del mal del otro, más carga pesada es la que te estás llevando a cuestas. Yo sé que he hablado de muchas cosas, pero en conclusión, lo importante es tratar de ser buenas personas, de ver que cuando nos comportamos bien, cuando creamos esa bondad dentro de nosotros, nos estamos beneficiando, porque nos vamos a encontrar bien, nos vamos a encontrar felices y vamos a contagiar esa felicidad también a los demás. Hacemos felices ahora. Gracias. 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 Y os recuerdo también que al finalizar la sesión de la mañana, a la una, haremos ofrecimiento del shock. Podéis dejar, he puesto ayer.